En su primera década, gestión lealtad morenada con clase, para mi huayna potosí, ¡sí! Y así llegamos, como avalancha demoledora, ¡sí, señor! Folclor al mejor estilo, nunca, pero nunca lo olvides, compadre. Llevaré conmigo tus recuerdos, los momentos que juntos vivimos. Llevaré conmigo tus recuerdos, los momentos que juntos vivimos. Y ahora que no estás aquí, te fuiste para no volver, ¿quién me cuidará? Dime mi amor. Y ahora que no estás aquí, te fuiste para no volver, ¿quién me cuidará? Dime mi amor. ¡Somos los llevados huayna potosí, raza de bronce! Somos la riqueza de mi país, huayna potosí, ¡sí! Somos los llevados huayna potosí, raza de bronce. Somos la riqueza de mi país, huayna potosí. Y así soy yo, raza de bronce, como mi huayna potosí. Este es el cariño de Javier Flores, Katia Quispe, Roseto Coda, Juan Marca, Lucio Márquez, Marlene Guarabia, Jodichura, Lidia Paza, Reneto, Ibanca, Ibrina Silva, más antes, gestión 2012. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, eh! ¡Sí, señor! Llevaré conmigo tus recuerdos, los momentos que juntos vivimos. Llevaré conmigo tus recuerdos, los momentos que juntos vivimos. Y ahora que no estás aquí, te fuiste para no volver, ¿quién me cuidará? ¡Dime mi amor! Y ahora que no estás aquí, te fuiste para no volver, ¿quién me cuidará? ¡Dime mi amor! Somos los llevados huayna potosí, raza de bronce. Somos la riqueza de mi país, huayna potosí. ¡Sí! Somos los llevados huayna potosí, raza de bronce. Somos la riqueza de mi país, huayna potosí. ¡Dime mi amor! ¡Dime mi amor! ¡Ahora que no estás aquí, ¿quién te cuidará? ¡Ja, ja, 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 ja! Somos los llevados huayna potosí, raza de bronce. Somos la riqueza de mi país, huayna potosí. Somos la riqueza de mi país, huayna potosí, raza de bronce. Somos la riqueza de mi país, huayna potosí, raza de bronce.